Buenas tardes Buenas tardes ¿En cuánto tiene las ollas? ¿Con cuál le gustaría? A ver, ¿tiene jarritos ahí todo? ¿Dónde? ¿Tiene jarroncitos y cazuelas? El botellón con traigo y su vasito ¿Sí? ¿En cuánto lo tiene? La noventa con traigo y el vasito ¿Y los demás? ¿Ya ves que tiene una cazuela? Ah, una cazuela Y también veo que tiene Una tacita y un platito Baratas Es más, si se lleva hasta el renganche Se lo dejo hasta barato ya ¿Ya todo para que ya acabe? Aquí me voy a pasar porque está muy fuerte el sol ¿En cuánto lo tiene? ¿Qué es lo que? Hay cuatro ¿Es que cómo le llaman esos del agua? Botellones ¿Cuatro botellones en noventa edad? Sí ¿Y la cazuela? A ochenta salvojar ¿Y el plato con el vaso? ¿Cuál? Hay un platito y una tacita A veinte pesos cada una Ándele pues, me voy a llevar todo para que ya se vaya a descansar Ah, qué bien Y miren Dígame No sé si se acuerda que una vez yo vine Y me llegó una cazuela Y fue una ocasión de unos papeles que usted quería que le lleváramos a un rancho Ah Y nosotros publicamos eso porque no lo pudimos llevar en esa ocasión No sé si se acuerda ¿No vinieron las personas? ¿No vinieron por unos papeles? No Oh, para checar eso entonces ¿Tiene los papeles o algo? No Porque Este Tocante A qué Este Este El contenido de los papeles ¿Qué era o qué? Me había dicho que era como para Para un apoyo de los adultos mayores Ah, sí No sé si se acuerda Sí Y no sabemos si se hayan venido No, pero ya me están ayudando En los Adultos mayores ¿Sí puedo arreglar entonces? Sí Oh, bien Y miren Dígame Le traigo una ayuda también que le mandaron Ya ve que le dijimos que estábamos haciendo una película en aquella ocasión Ah, sí, cómo no Y por ahí lo vieron Y le mandaron una ayuda de mil pesos Ah, qué bien Yo le voy a comprar las ollas De lo que usted me dice Sí Y le voy a dar otros mil pesos Ah, farsa Sí, yo le voy a entregar dos mil pesos para que se ayude Ah Y como ya es dominguito Pues ya para que se vaya a descansar, ¿verdad? Ah, cómo no Sí Dígame ¿Y de qué parte viene usted, jefe? Yo vengo del Zapote de Barras, aquí cerquita De Pastor Ortiz Ah Y ahí mero vengo ¿Del Zapote? Sí Y este La otra vez vine Este Nomás me llegó una cazuela Pero mire Le voy a entregar Ah, caray, se soltó Ya ve que aquí dice que se suelta el diablo cuando sale a la tierra Mire, le voy a entregar cuatro de a 500 Ahí le va uno Uno Dos Aquí son mil pesos Mil pesos Aquí le va otro de a 500 Para que cuando pague Usted tenga cuidado que son de a 500 Y aquí está el otro Ahí están Serían dos mil pesos Dos mil pesos De todas formas Las ollas Yo no me las voy a llevar Haga de cuenta que yo se las compré Pero se las vamos a dejar Para que usted las vuelva a vender No Pero haga de cuenta que yo se las compré Ah, no, no Que me está regalando usted eso Sí, sí, sí Usted revende su mercancía Y le saca otro poquito ¿Cómo ve? Así le hacemos Ah Y ya para que se vaya a descansar ahorita Y ya que no sabe usted que Pero ¿Qué provoca con esto, jefe? Ah, dígame ¿Sabe qué es lo que acaba de usted de hacer? Bendecir a toda su familia A todo su hogar Por su buen corazón que tiene Muchas gracias Así es, jefe Porque de allá de arriba Lo están mirando Aquí abajo somos una bola de A ver, dígame usted No, pero usted sí sabe Pero de allá de arriba Ahí no hay Con cachochita la voltearon ¿Me entiendes? Sí, exactamente Allá es lo máximo No hay otra cosa tan más limpia Tan más pura Como de allá de arriba Exactamente Muchas gracias Yo le agradezco mucho Porque la primera vez que vine Usted me echó la bendición Y me acuerdo que yo nomás Le dejé 100 pesos en aquella ocasión Y usted me echó la bendición ese día Este A pesar de que no lo pudimos llevar Porque le dije que una persona me traía Y que teníamos que hacer otros movimientos Sí Pero Muchísimas gracias De todas formas por la bendición Este A nosotros nos ayuda mucho todo eso Para nuestro trabajo Seguir haciendo todo esto Y le traigo ese pequeño encarguito Que me pidieron Y el otro pues de nuestra parte Y muchas gracias Sí Y fíjese Es una de las cosas Jefe De aquí De aquí es de donde está saliendo La voz La auténtica No de los dientes Muchas gracias Eh Y bendice a Dios Eh Que Dios lo va a seguir conservando a usted Y a toda su familia Muchísimas gracias A todos los que dependan de usted Gracias Gracias Y por ahí también pues Para hacerle llegar el mensaje A la persona que le hizo favor De enviarles otro dinerito Nomás que no puedo decir quién es Porque me pidió que no dijera Ah Pero mire Ahí de todas formas Para que él vea Verdad Que si se lo entregamos Y para que usted cuando pague Pues ahí tenga Tenga la precaución De que son de a 500 Sí Son 4 de 500 Pero ¿Y por qué no me puede usted regalar Esa Privilegio Jefe De saber quién es Ah Entonces yo ahorita le digo quién es En lo mientras ¿Sabe qué? Me voy a llevar el platito Déjeme voy por él Ok Y la tacita Pero se las voy a pagar ¿Eh? No, no ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Para que No, no, no Porque si no No funciona el negocio No, no, no ¿Y de que funcionó? Ya funcionó Mira Ahorita le voy a pagar esta No, no, no Esta taza Y este también ¿Verdad? Ya funcionó Le agradezco mucho No Ahorita nos arreglamos entonces No, no Esto es una cosa Súper maravillosa Jefe ¿Eh? Porque de estas cosas No se dan en una zeta Jefe Sí, exacto Y ya ahorita ya se iba a descansar entonces Sí pues Y nada más que Me operaron de los ojos De la mitad Oh, ajá Y yo ahorita estoy en tratamiento En recuperación A veces Dios quiera que Me recupere un poco De la mitad Oh, y por ejemplo Esa operación que le hicieron Sería para que usted Recupere también la visión O para que sería Sí, para ver si puedo lograr Es que miren Tengo más de 50 años Con diabetes Ah Entonces se me puso Muy complicado Se complica Y me están Estoy en tratamiento Ajá Oh, pero que bueno Que ya empezó el tratamiento Sí Y le dieron entonces Esa esperanza De que usted pudiera Sí Ah, que bueno Pero no hay como La mera mera De allá de arriba Primeramente Dios ¿Verdad? Sí Sí Pues mire Ahí está Ya este Con ese dinerito Ya mínimo usted por hoy Y la venta ya estuvo ¿Verdad? No, no, sí Ya, ya, ya Es una cosa Ya descansar aparte es dominguito Sí Y ya les digo jefe Así de qué No, bendice a Dios Fíjese una de las cosas Cómo Dios manda A la verdadera ayuda ¿Aquí con usted? Sí, mire Y que llegó pues el mensaje hasta lejos Y que la gente lo vio Y mire Esperemos ¿De qué parte es? Yo soy del Zapote de Parras Que no, pero La persona que me mandó Oh, allá en Estados Unidos Una persona que vio en Estados Unidos Lo que estábamos haciendo Esa día que le compramos la olla Sí Y mucha gente se fijó Y mucha gente quiere venir pues por más ollitas Pero pues ya ve que luego vienen este Y no Ajá Pero pues esperemos que ya cuando vean Aquí a la pasadita de la carretera Aquí está usted todos los días Sí, todos los días ¿Desde qué hora se pone? Desde como a las 10 de la mañana Ah, bueno Ahí está para que la gente Los peregrinos Los que vienen aquí a ver al milagroso niño Sí Pues aquí pasen con usted Sí Ándele pues Pues ahí quedó entonces No, dígale que Muchísimas gracias Dios los va a cuidar y a proteger Porque ya ahorita La situación como está Dura Difícil Sí ¿De qué? Muchísimas gracias Los va a cuidar y a proteger Muchas gracias Por su buen corazón que tiene Gracias Y que usted con esa operación que tiene Pues también Esperemos que primeramente Dios Todo vuelva bien Primeramente Dios Sí Gracias